¿Qué lectura puede hacer acerca de la gestión que está llevando a cabo el presidente de la nación, Javier Milay? Bueno, como dije en mi intervención, tengo un cariño enorme a la Argentina, soy hijo de una madre argentina, así que me ha tocado vivir aquí en la Argentina, sigo de cerca, disfruto en la Argentina, sufro con la Argentina también, así que el sentimiento es siempre de ese optimista que nunca se vence, que nunca se deja vencer. Veo con mucho optimismo, me he reunido ya en varias oportunidades, tenemos una excelente relación con la administración del presidente Javier Milay, veo, entiendo perfectamente el trabajo que están haciendo, creo que es el camino correcto, creo que Argentina después de 100 años de haber acumulado déficits fiscales, de haber tenido una volatilidad enorme en su moneda, necesita poner esto en orden, poner las cuentas en orden, es un trabajo difícil, es un trabajo doloroso, pero es el camino necesario, el desarrollo no conoce atajos, así que todo mi optimismo más que nada, más que el apoyo, es el optimismo del saber de que este camino va a poner a Argentina en un camino de desarrollo tremendo. Con su conocimiento como economista, usted, ¿cuándo avisó ahora que Argentina va a empezar a recuperarse? ¿Cuándo cree que va a empezar a bajar la inflación? A ver, la inflación empezó a bajar, si nosotros miramos de la trayectoria que tenía en el mes de noviembre del año pasado, claramente hay un proceso de mejora. A ver, ¿cuán rápido alcanza para mejorar a todos? Porque hoy estamos viendo que claramente hay un costo en todas estas medidas, pero insisto, no hay atajo para el desarrollo. Yo creo que el camino es el camino correcto y bueno, todo el apoyo y desde lo que nos toca a nosotros, como país hermano y como socio en el Mercosur, estamos a disposición para ayudar en todo lo que podamos. En el mediano plazo, ¿hay posibilidad de que lleguen inversiones de Paraguay a la República Argentina, aquí a Córdoba? Sí, sí, sin ninguna duda. Estábamos hablando con el gobernador, me visitó en Asunción, yo ahora estuve con él. Tenemos una delegación ahora de empresarios cordobeses hablando con autoridades paraguayas y nosotros vemos que son perfectamente complementarios. Nosotros tenemos uno de los empresarios cordobeses más grandes, Roberto Urquía, está en Paraguay hace muchísimos años. Entonces, es para nosotros un símbolo un poco de ese empresariado cordobés que también se ha internacionalizado. Estamos en puertas de tener un vuelo ya que pueda hacer Córdoba a Asunción. Así que estamos realmente muy entusiasmados y no tenemos ninguna duda que también un poco la historia de Córdoba, que es un país sin salida al mar, sin salida a la hidrovía, también se asemeja mucho al Paraguay, que ha sido, como lo describía el gran Augusto Robabasto, una isla rodeada de tierra. Entonces, hoy estamos saliendo de nuestro aislamiento y para Paraguay siempre fue muy importante tener un contacto con las provincias. Mantenemos una relación fluida con el gobierno federal, central, pero también nosotros creemos que el trabajo con las provincias es fundamental.